Y otras ocho fechas en Irlanda e Inglaterra, a Chile llegan en mayo. La diva del pop china, Teresa Tenk, que murió hace 18 años debido a un ataque respiratorio, regresó de entre los muertos para actuar en un concierto en su Taiwán natal y compartir escenario con el cantante y actor de cine Yai Chu. Así, realizar tres duetos ante unos 15.000 asistentes que no podían dimensionar el milagro. La imagen virtual es el resultado de una reconstrucción detallada de los gestos y expresiones de Tenk cuidadosamente elaborado por una empresa californiana especializada en imágenes digitales para la industria del entretenimiento. Impresionante la imagen que acabamos de ver. Impresionante también es lo que va a ocurrir durante esta semana donde se juntan dos grandes de la música y visitan nuestro país. Uno debuta y el otro ya viene por cuarta vez. Y el que debuta, estoy hablando de Bruce Springsteen, lo hará...